En esta jornada tuvimos más detalles de un suceso que arrancó el día de ayer en el departamento de Canindeyu... ...y es que estuvieron en acción, sobre todo funcionarios técnicos de la Administración Nacional de Electricidad... ...y por supuesto, agentes del Ministerio Público para respaldar la tarea. ¿Y qué hallaron? Lo que se considera hoy, Iván, la mayor granja ilegal de criptominería. Para entender la dimensión del asunto, contanos los detalles, los números de este hallazgo. Por su envergadura, esta es la intervención más grande que se ha realizado en una granja ilegal de criptomonedas. Esto se ubica en el barrio San Blas de Salto del Guairá, departamento de Canindeyu. Y los números, se han incautado unas 2.738 máquinas, 5 transformadores conectados a una línea de media tensión de la ANDE. Se cree, se calcula, ocasionando un perjuicio mensual de aproximadamente 1.200 millones de guaraníes. Y como se tiene información de que esta criptominería clandestina estaba operando desde mediados de febrero... ...podemos resumir entonces que estamos hablando de un perjuicio, de un daño patrimonial a la estatal energética... ...de más de 3.000 millones de guaraníes. La cuestión bastante llamativa que es criticada desde la ANDE es la falta de apoyo por parte del Ministerio Público. Pero si bien ellos refieren ahí una laguna legal, ya es la quinta ocasión aproximadamente en la que se encuentran con máquinas... ...que ya fueron incautadas en otros procedimientos. Entonces lo que piden, y de hecho se ha presentado una modificación a la ley, es que estas máquinas queden definitivamente incautadas... ...y que las personas que se dedican a la extracción irregular de energía no puedan volver a instalar las mismas máquinas, los mismos aparatos en otros predios. En esta intervención en particular, el día de ayer se presentó un abogado que decía defender los intereses del propietario de la criptominería ilegal... ...pero sin dar el nombre de esta persona. No se sabía incluso a nombre de quién está la propiedad en la que funcionaba esta criptominería clandestina... ...ubicada entre paréntesis a unos 2.500 metros, 2 kilómetros y medio de la planta de la ANDE en esa zona del Salto del Guairá. Hablábamos al respecto esta mañana con el ingeniero Hugo Rolón, él es gerente comercial de la ANDE. Básicamente el daño patrimonial o lo que esta empresa tenía que estar pagando de manera mensual... ...utilizando esa carga ronda los 1.100 millones de guaraníes por mes, ¿verdad? ¿Nadie estaba cuando llegaron ustedes? No, cuando se hizo el allanamiento ya no había nadie, pero antes del allanamiento, entre que nosotros detectamos la flagrancia... ...y pudimos incursionar al lugar que pasaron unas 4 o 5 horas, sí vimos muchos movimientos adentro... ...inclusive hubo un camión que se llenó de las máquinas que se querían retirar, ¿verdad? Pero lógicamente nosotros impedimos todo el paso de acceso que el grande podían tener... ...porque aparentemente querían huir por lo menos con las máquinas procesadoras, ¿verdad? Eso quiere decir... Nos apoyó la policía, ¿verdad? Nos apoyó la policía para evitar... Evidentemente se filtra la información, no sé si de la fiscalía o de dónde... ...porque acá ya estaban queriendo llevar los equipos antes de que ustedes entraran. Sí, pero nosotros detectamos la flagrancia y tenemos todas las pruebas de eso, o sea... ...básicamente nosotros, el paso inicial que siempre hacemos es detectar que están usando... ...y tenemos todas las filmaciones, tenemos el sistema SCADA, los datos, o sea... ...todas las imágenes, justamente es la prueba que nosotros arrimamos como parte del proceso, ¿verdad?